Pueden recibir a la hermosa, guapísima conductora que regresa a casa, Karina Borrero. Sin duda, el fin de semana escuchamos unos audios donde Cristian Cueva era pechado por la nana, pidiéndole el diario porque los niños ese día no tenían que comer. Y creo que como madre a todas nos tocó, sin duda, la figura más sensible en que la nana tenga que pedirle al padre en este momento comida para las criaturas. Y eso es algo inconcebible. ¿Cómo es que un futbolista exitoso porque está jugando, está trabajando en este momento, no se preocupa porque sus hijos coman ese día? No me quiero ni imaginar de qué otras cosas estarán careciendo esas criaturas. Pero atención, tras estos polémicos audios que a todos nos dejó absolutamente molestos y con la boca abierta por la actitud de Cristian Cueva, con la nana de sus hijos, lo llamamos. Y él tuvo la gentileza de respondernos, de pronunciarse con nosotros. ¿Y qué fue lo que le dijo al reportero de América hoy? Acá lo tenemos, responde. Póngalo, señor director. ¿Ese audio completo de la trabajadora del hogar lo tienes? Eso y mucho más. ¿Tienes los vouchers que estás pasando alimentos? Mi abogado. El nombre de Cristian Cueva viene sonando más en las páginas de Farándula que en las deportivas. Esto tras la supuesta conversación entre una de las nanas de sus hijos, quien le pedía dinero al futbolista para que los menores puedan alimentarse, y donde además cuestiona el que Pamela López no trabaje. Pamela López exige alimentos para sus hijos y Cristian Cueva le responde, que venda marcianos. Pero al parecer al futbolista no le habría gustado nadita que Pamela López lo exponga así. Por eso él mismo se comunicó con nosotros para querer contar su verdad. ¿Ese audio completo de la trabajadora del hogar lo tienes? Eso y mucho más. ¿Tienes los vouchers que estás pasando alimentos? Mi abogado. ¿Pero sí estás depositando? Personalmente podemos hablar. ¿Dónde? Siempre depende de ustedes, pero será como yo quiera. Tal como lo vieron, Cueva asegura cumplir con los tres hijos que tiene en común con Pamela. Pero al parecer, el deportista estaría falto de monedas, porque parece que anda buscando un bolito. Si usted quiere saber algo, llámeme que quieren que ofrecen, no sé. Llámeme que quieren que ofrecen, no sé. Ya, pero cuéntame, ¿qué me puedes dar para poder mostrar, digamos? No, mil cosas, mil cosas, Ovaldo. Mil cosas. Por eso, mil cosas con referencia a qué tú me podrías dar, digamos. Ah, lo que está pasando. Se dice mucho que estás con Pamela Franco. Ya hay muchos videos, muchas imágenes, muchas. Escúchame, o sea, estamos hablando de otra cosa. Dame, dame las pruebas. Tú dame lo que quieras demostrar. Temen ustedes lo que ustedes quieren, yo voy. Temen ustedes lo que ustedes quieren, yo voy. Pasado mañana salga mi abogado si quiere ser mando. A ver, mándame un escrito. Ya, te escribo ahorita, dame cinco minutos. Luego de esa conversación, Cristian Cueva no respondió más nuestros mensajes. Y si es que tiene todas las pruebas contra Pamela López, esperemos que pronto salga a contar toda su verdad. Así es, como han escuchado, a raíz del audio que sale en el que la nana le pide, casi le suplica, por favor, que no hay comida para los hijos. Cristian Cueva dice, y le dice a nuestro reportero, tanto a Verónica como Osvaldo, que tiene todas las pruebas, que sí cumple, pero que ya depende de nosotros el que nos muestre y nos dé todo. Digamos que hasta ahí llegó la conversación. No nos deja claro en que depende, personalmente nos puede entregar las pruebas, cuándo nos las daría. Está ahí, puesta. ¿Qué entienden ustedes en casa? ¿Qué entendemos aquí? Karina Edson, Cristian Cueva dice, yo tengo todas las pruebas de que sí estoy cumpliendo, mi abogado las tiene, pero podríamos hablar. Hasta ahí quedamos. Bueno, a mí me parece rarísimo que él quiera responder a una denuncia que es gravísima, que es deplorable y que es triste. Yo creo que cualquier persona que esté en la misma situación. En nuestro país tenemos miles de familias con madres que todos los días están robando una pensión de alimentos. Es tan común y tan triste en nuestro país que ver además a un personaje público que cae en lo mismo, agrava mucho más, yo creo, en la situación. Y yo diría desde mi punto de vista, si es que él ha llamado con antelación, porque no ha sido ahorita que les ha llamado, ¿verdad? O sea, no ha sido hace una hora. Ha sido, no, a raíz de las imágenes que salieron. Por supuesto, por lo menos han pasado dos días. A ver, dos días tienes un montón de tiempo para mostrar pruebas, documentos, correos electrónicos con la mamá de sus hijos, con los abogados, la concilación. En fin, si tú te quieres defender, puedes hablar. Esa es la opinión pública, ¿verdad, Karina? Porque esto salió y él dice, como muchos hombres cuando son acusados de no pasar la manipulación, de no cumplir con su deber, dicen yo cumplo. Papelito manda. El Banco de la Nación, le va a haber un registro si no se le está transfiriendo a la madre directamente porque no quiere, porque eso pasa lamentablemente. Entonces, el depósito de lo que él tiene que dar mensualmente. Pero aquí nos dice que tiene todo y que nos lo puede mostrar, pero ya depende también de nosotros y de una entrevista personalmente o de que nos juntemos, ¿no?, con él. Bueno, así no es. Cristian Cueva, así no es. Cuando hay una denuncia tan delicada que involucra a tus hijos menores, a tus hijos pequeñitos, tú no puedes intentar hacer un trueque porque eso es lo que a nosotros nos da la sensación que tú nos dices que quieres declarar o mostrar pruebas a cambio de algo. Estás negociando con algo que no es negociable. Digamos que tu imagen ahora, ante la opinión pública, pero sobre todo tu comportamiento con tus hijos, no es negociable. Eso no se vende como exclusiva. Ahí no se intenta ganar algo de dinerito, no. Entiendo que quieras hacerlo con Pamela Franco al decirnos si estás o no en un revance con ella. Entiendo que ahí sí vendas una exclusiva, pero para limpiarte, para limpiar tu imagen y estando ahí por medio con tus hijos, no, con los niños no se negocia, Cristian Cueva. Pésimo realmente si es que estás queriendo hacer eso con América hoy para darnos pruebas de vouchers o pagos con las criaturas. Eso no es, eso no, no cabe, por favor. Así que hay muchos hombres que están acostumbrados a utilizar a los hijos para negociar o hacer algo por el estilo deplorable. De verdad, eso acá no lo permitimos ni lo aceptamos. A mí me llama la atención, pero ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece? ¿Qué quiere un bolo? ¿Puede ser que quiere un bolito? No, no creo. A ver, él es futbolista profesional, debe estar pagando muchísimo el licenciano. ¿Tú crees? Supongo que debe ser el más caro. Pero ahí dice, no, claramente. Pero para mí me parece ya cuántos meses ha pasado, papá Armando, y hasta ahorita no llega una conciliación. Está bien, cada uno está haciendo su vida, cada uno está rehaciendo a su manera. Si está bien o está mal, ya para mí pasa un segundo plano. Y para mí me parece increíble que hasta el día de hoy no llega una conciliación por el bien de los pequeños. Si tú dices un bolo, yo no creo que vaya por ahí porque quizá alguien de trabajo. Bueno, pero algo quiere, ¿no? Algo, no sé qué es. Algo, no sé qué es una nota que lo dejen. Te voy a decir algo. A mí siempre me llama la atención, se llame Cueva o se llame como se llame. ¿Qué cree Cueva que comen sus hijos? ¿Cómo cree que se visten sus hijos? ¿Cómo cree que preparan las cosas para el colegio? O sea, que del aire los hijos se alimentan, se visten. No, y sobre todo, Karina. Salen a hacer alguna actividad de recreación. Sobre todo, Karina, que esos niños tienen un estilo de vida. ¿Les gusta o no? ¿Les parezca bien o no? Ellos tienen un estilo de vida. Están en un colegio súper caro y obviamente que de la noche a la mañana ellos no se pueden ver afectados. A mí me da la sensación de que sí hay una especie de negociaciones por medio. Y si el señor director vuelve a colocar esa parte donde le dice yo tengo pruebas, tengo audios, tengo videos. Sin embargo, ¿cómo es? Ustedes dirán, es decir, quita la pelota o la cancha para que nosotros como producción y como programa de televisión le hagamos alguna propuesta que me parece, creo yo, sería económica por lo que él deja entreguer en la conferencia. No lo deja claro, pero por supuesto que este programa está abierto a que muestren las pruebas. Porque sin duda es algo grave, grave, el que no pase manutención, el que sus hijos no tengan que comer ese día, es gravísimo, sin duda. Entonces sí está, por supuesto, el programa ávido para recibir las pruebas, el voucher, el depósito, donde se está colocando ese dinero que él dice que por supuesto cumple con sus hijos, tiene audios y dinero transparente. Pero no es negociable. Pero no es negociable. No es negociable. Para mí es fácil, simplemente muestras el voucher, esto pago mensual y el tema cerrado. No hay nada más que hablar si enseña los vouchers. Así es, bueno, así quedamos. Este programa está ávido para mostrar, en todo caso, la...